Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer una reseña de Paddington 2. De pronto se han visto Paddington 1, que es la historia de un oso que viene de las selvas del Perú a Inglaterra por recomendación de su tía Lucy. Y entonces él se queda viviendo con una familia y hay una serie de aventuras y hay una villana y en fin, tiene que verse la primera parte. Es una muy buena película familiar, si quieren verla con niños o si quieren verla en serio todos en familia, primos, tíos, en toda la cosa. Es una película perfecta porque es para todo público, podemos decir. Esta nueva película cuenta con la participación de Sally Hawkins, de nuevo, Hugh Bonneville, Hugh Grant, Brendan Gleeson y la voz de Ben Wyshaw como el oso Paddington. Paddington en esta ocasión ya ha vivido por cierta cantidad de tiempo, no sabemos exactamente cuánto con esta familia, todo se trata muy bien, todo es muy feliz, todo va perfecto. Y entonces él se da cuenta que pronto será el cumpleaños de su tía Lucy, un cumpleaños, creo que se cumple el número 100, es el cumpleaños importante, podemos decir, y él quiere regalarle algo especial a la tía Lucy y en un anticuario, en un libro de estos que tiene relieve, cuando se abren sale como la figura. Entonces quiere comprarle ese libro a la tía Lucy, pero es un libro excesivamente caro porque es un libro único, no hay más, solo hay ese. Entonces él decide empezar a hacer varios trabajos para ahorrar el dinero, pero hay una persona, el villano de la película, que también se entera de que el libro existe y para él el libro tiene una importancia muy diferente y también lo quiere para él, entonces va a competir con Paddington por encontrar ese libro y por hacer muchas cosas, además de lo explicado aquí, como podrán ver de pronto en las imágenes que ponga a este lado, entonces no voy a decir más para que se vea la película. Ya esta película está en streaming, está en todos los aparatos para verlo en casa, está en Blu-ray, en DVD y en toda la cosa, si no se la vieron, estuvo muy poco tiempo en cartelera, lastimosamente no le fue tan bien como a la anterior. Tengo que decir que me encantan estas películas, este tipo de películas que son exclusivamente hechas para la familia, no exclusivamente para niños, hay que aclararlo, hay muchos chistes, la película es muy graciosa, hay muchas referencias, pero no todas son para niños, hay algunas que solo las entenderán de pronto adultos, entonces, pero no son chistes picantes ni nada para el estilo, sino que requieren un poco más de cultura, podríamos decir, entender algunos de los chistes, además que son ingleses, estamos hablando de personas en Inglaterra, que obviamente tienen un sentido del humor un poco diferente, no solo el resto de Europa, sino el resto de la gente en el mundo. De pronto conocerán muchas, algunas series de comedia británicas, entonces sabrán cómo es el humor en esas tierras. El caso es que esta película, de nuevo, tiene no solo los efectos visuales para crear a Paddington en el oso como tal, son encantadores, sino que toda la dirección de arte, la decoración, la fotografía, en cierta medida, todos los colores, toda esa paleta hermosa que hay, es increíble. Es como ver una película de Wes Anderson. Primero que pensé cuando empecé a ver la película, dije, no, esto se me parece a otra cosa. Y la primera tenía eso, pero no lo tenía tan fuerte, creo yo, por lo menos no me di cuenta cuando vi la primera, pero en esta es mucho más visualmente obvio, que es como una película de Wes Anderson. El rosado intenso, los colores amarillo y rojo que hay en la calzada del villano, brillan bastante azules, verdes. De pronto se han visto una película de Wes Anderson que es excelente, que se llama El Gran Hotel Budapest. La paleta de colores es muy similar a la de esta película, tienen muchas equivalencias aquí y allá. Es muy difícil adaptar un cuento para niños al cine, es muy difícil hacer una película familiar que funcione, que sea graciosa, que lleve un mensaje, que nos enseñe cosas. Una película familiar normalmente tiene que tener todas estas cosas, todos estos factores para hacer que sea una película útil. Podríamos decir que los niños, las niñas y la familia puedan aprender algo de ella, de ella como una lección, pero que sea una lección entretenida, que no sea como algo, una lección así en clase, digamos, sino que sea algo un poco más entretenido. Y creo que esta película lo logra bastante bien. Tiene muchos pequeños mensajes, obviamente hay un mensaje grande sobre la inmigración, hay mensajes sobre ser diferente, hay mensajes sobre dedicarse a lo que uno quiere, sobre cómo enfrentar el amor y el desamor también, cómo enfrentar varias cosas en la vida, cómo enfrentar las dificultades primordialmente, que sea lo primero que se mete para dentro todo el tiempo, que es un personaje adorable, es un personaje querido. O sea, puedes verlo y no te aburres, no solo porque la animación está muy bien hecha, hay que decirlo, sino porque la voz que eligieron es perfecta. Ben Weisho no solo es una persona hermosa, es un actor increíble. He visto muchas películas con él, de pronto lo conocen de James Bond, es un actor fenomenal y la voz que le da a este personaje es increíble. Obviamente Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Hugh Grant. Hugh Grant es un papel increíble en esta película, se faja totalmente Hugh Grant. Y ahora es que uno se da cuenta, wow, tuvimos a un actor excelente por muchos años, lastimosamente no, Hugo tuvo un tiempo en el que no le daban mucho trabajo y ahora otra vez está retomando, pero tal vez sea muy tarde para que la gente se fije en él como tal. Estuvo en Florence Foster Jenkins, la película que hizo Mary Strieff de una cantante, una mujer que quería ser cantante, pero cantaba horrible. Otro papel excelente de Hugh Grant, no le pusieron mucha atención en premios y todo esto. Dudo que esta película, de hecho, fue nominada Paddington 2 a los premios BAFTA, creo que fue mejor película inglesa y mejor actor secundario por Hugh Grant. Entonces, tienen que versela. Es una película muy para la familia, es una película muy relajada, pueden versela en casa, no sé si yo hubiera pagado para verla en cine, pero seguramente creo que es una película de esas entretenidas para ver una tarde y relajarse y ver algo bonito, ver algo que tiene sentido, ver algo de cine que está bien hecho y no cualquier porquería de esas quedan por la tarde en la televisión que son bastante horribles, todos las conocemos. Esta película está muy, muy, muy recomendada. De nuevo, la dirección de arte es lo que más resalto. Es hermoso, la fotografía es preciosa y el personaje es adorable y vale la pena. Y ojalá hagan una tercera. La verdad también encantaría que hicieran una trilogía con estas películas porque el personaje es simplemente adorable y tiene mucho más en él de lo que uno pensaría. Eso es algo sorprendente. Muchas gracias por ver este video y espero que les haya gustado la reseña. Por favor, denme gusta a este video, compartan el video en redes sociales. Por favor, dejen un comentario abajo si han visto Paddington, Paddington 2, qué opinan de los actores, qué opinan de todo esto en mi comparación con Wes Anderson. y por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.